Buenas tardes Andalucía. En un encuentro de estudiantes de periodismo le preguntaron a Eugenio Scalfari, director y fundador del diario La República de Italia, que era un periodista. Y Scalfari, toda una autoridad en el mundo de la información, respondió periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Una definición rápida, fácil, clara, que desde entonces trato de seguir en medio de tanta confusión entre lo que es información, lo que es opinión o lo que es propaganda. Pero teniendo hoy como tenemos a los actores del Joe Glass y a punto de estrenar Zenit en Sevilla, recordaré que Josep Pla, muy admirado por ellos, decía que el periodista ha de dejar a un lado sus emociones y ha de ver el mundo como una lucha de arañas y moscas, sin inclinarse a un lado u otro de la realidad para no volverse un político o un predicador. Y es que en su último espectáculo la compañía El Joe Glass reflexiona, bueno, arrea, estopa a los medios de comunicación. Ahora lo verán. Llevan más de 50 años pisando tablas. No pierden ni atención ni ritmo, tampoco acidez. Son auténticos profesionales en eso de meter los dedos sin anestesia y hurgar. Sus montajes teatrales no son aptos para malas digestiones. El ceremonial, acompañado de una música ritual, sentencia a un modelo de sociedad que hace agua. Dan forma a sus obras con el estómago lleno y el corazón caliente. Primero fue Albert, ahora es Ramón, la principal arteria en este cuerpo de musculatura potente y también de pequeñas arritmias. Es el que analiza, esboza el instante antes de convertirlo en espectáculo. Vuelven a subir el telón con FENIT, una realidad hecha a la medida de los medios de comunicación. El sentido de la vida, la tragedia, las relaciones de pareja, la justicia, el poder, las debilidades humanas, las religiones, el teatro, el nacionalismo, el artista, el arte, son algunos de los argumentos que nutre la dramaturgia contemporánea de esta compañía. Y en vísperas de ese estreno, estrenado absoluto en Sevilla una vez más, están con nosotros Pilar Saez, buenas tardes, bienvenida, Dulors Tuneu, buenas tardes, y Ramón Fonseret. Yo debería ponerme de pie y hacer una reverencia ante uno de los grandes actores de este país, si no el que más. No hace falta. ¿No, Dulors? ¿Tú dirías que...? Sí, evidentemente, para nosotros y yo creo que para el resto es un actor magnífico. Bueno, ¿qué vas a decir? Si es tu director. Exactamente. Y está adelante. Tenemos el gusto de compartir con él el trabajo. Sí. Bueno, yo nunca vengo con el móvil al programa, jamás, lo dejo siempre, pero como vosotros en toda la obra de teatro, cada uno va con su móvil, yo me lo he traído, creía que nos íbamos a comunicar por WhatsApp, venís sin móvil, ¿cómo puede ser eso? Es un apéndice de nuestro cuerpo el móvil. Es una tragedia ahora perder el móvil, es una tragedia enorme, haces cualquier cosa por recuperar este aparatito, ¿no? Oye, ¿no será que en el móvil lleváis el texto ahora en esta obra? No, no. Bueno, ahí está también, ahí está también. Sí, bueno. En ese no, pero ahora sí que puedes llevar absolutamente hasta el texto de Zenit en un móvil. En un móvil, sí, claro. Bueno, Joglars presumía de cuando llegaba la fecha de un estreno, al menos lo leí, eso es lo que contabais vosotros, daban 15 de vacaciones, se iban de vacaciones y volvían para estrenar. ¿Eso es cierto? Sí, sí. Porque yo os veo trabajando aquí en Sevilla desde la semana pasada. Sí, sí, somos unos currantes estajanovistas. Sí, antes, antes había, nos permitíamos el lujo porque como habíamos trabajado mucho durante el periodo de creación, de fabricación del espectáculo, siempre, casi, siempre pues hacíamos esto, ¿no? Una semana antes de estrenar, pues era como de relax, de tranquilidad, porque ya todo estaba hecho, ya todo estaba comprobado y, por lo tanto, pues podríamos ir así en plan, digamos, vacaciones, ¿no? Ahora no, ahora las cosas han cambiado y ahora necesitamos, pues aprovechar todos los días al máximo para que todo se vaya jugando bien y como los osos, ¿no? dándole metazos para ir dando forma, una forma adecuada al espectáculo. Bueno, y estrenar en Sevilla es que os gusta o os trae suerte porque, que yo recuerde, el último estreno absoluto fue el retablo de las maravillas. Bueno, el otro día con Albert, justamente, recordábamos los estrenos de Sevilla y está el retablo de las maravillas, está la cena, está homenaje y ahora... Yo el cuarto, el cuarto, el cuarto, ¿os ha ido bien? Nos ha ido muy bien, estamos encantados. Ya no estrenáis en Cataluña, ¿no? Pues no, ni se estrena y casi ni se actúa a nuestro pesar, se debe decir. ¿Pero qué me estás diciendo? Si una compañía catalana de las más veteranas privadas que hay en este país y no la que más y no representáis en Cataluña. Pues no, tenemos una actuación y eso sí que, ya que hablamos de temas, lo queremos recordar, que se salió en julio en el Festival Singlot, un festival que ha creado a Andrés Buenafuente y que nos invitó en el primer certamen y ahora nos invita en el segundo y es, de momento, la única plaza y, bueno, en los últimos años que hemos estado desde, pues, desde, mira, desde Manhattan, después del retablo de las maravillas, no se ha actuado y regresamos con el coloquio de los perros, pero no hay quien nos programa, no nos programan y tampoco hay mucho público. No, clientes sí, porque vosotros en Cataluña seguro que tendréis público, como lo habéis tenido siempre. O sea, no tenemos el público que teníamos antes, desde luego, entonces, claro, no vamos a ser masoquistas a perder esfuerzo y dinero. Pero pagáis los impuestos allí. Exactamente, tenemos nuestra sede ahí. Eso sí, eso sí. Bueno, vamos a hablar de Zenit, que es el nombre de un periódico, una redacción de un periódico, donde transcurre esta última aventura del Joe Clarks. Y deberíamos poner un poco de música, quizá, porque Tchaikovsky lo inunda todo y los primeros ocho minutos del espectáculo, ¿no? Sí. Hemos cogido Tchaikovsky para dar, sobre todo, una uniformidad al espectáculo, ¿no? Es decir, que partimos de Lago de los Cisnes y hay solo una pequeña parte musical de Parsel. Pero eso creemos que son elementos que dan una cosa uniforme al espectáculo, ¿no? Que es un elemento de unión, ¿no? Siempre un tema musical. Sí, de un mismo autor, de una misma textura, un mismo perfil, digamos. Y es un magnífico compositor, Tchaikovsky. Te gusta Tchaikovsky, ¿no? Sí, sí, incluso los ballets de Tchaikovsky son impresionantes. Y es una, es un, para este espectáculo creo que va muy bien, ¿no? Ha sido una fórmula que hemos hallado y que nos ha parecido muy interesante. Así arranca el espectáculo y se cuenta en una historia de mimo, porque vuestro lenguaje, el lenguaje del gesto, eso connota ya el trabajo de Joglar siempre, ¿no? El trabajo del cuerpo, del gesto. Y se cuenta ahí, queréis contar, que el periodismo nació antes incluso que la unión de Eva y Adán. Claro. ¿Esto cómo es, Ramón? Estás revolucionando la historia. La historia sagrada, nada menos. Bueno, dicen que el primer periodista fue Adán, ¿no? Que después de acostarse con él, hizo como Dominguez, que fue a contárselo a alguien, ¿no? Y por eso nació el periodismo. Y bueno, sí, es decir, nosotros, al principio es una pluma de pajarraco, ¿no? Que empieza allí un hombre intentando hacer galabatos, ¿no? Poco a poco esto se convierte en un negocio, en una máquina, en un inenarrable de éxito, de poder enorme, ¿no? Que es una cosa que empezó casi, casi por supervivencia, ¿no? Pues se ha convertido en una gran empresa de poder, de decisión, de todo, ¿no? Una cosa tan sencilla de una pluma hemos pasado a estos grandes emporios empresariales periodísticos, ¿no? Pero vosotros decís que el periodismo tiene goteras. Sí, bueno, claro. Eso y muchas cosas más. Bueno, esto es una parte de la escena, ¿no? Ahora con esos aparatitos que antes hacíamos referencia, con los tweets, con los whatsapps, pues todo el mundo puede ser periodista, ¿no? Todo el mundo puede hacer un pequeño titular, ¿no? Y bueno, hacemos una especie de whatsapps con eso. Bueno, y hay también una whatsapps, palabra muy andaluza, la whatsapps, vosotros que sois medio andaluces porque todos vuestros espectáculos recorren Andalucía entera, Granada, Córdoba, a Cádiz creo que vais, ¿no? Sí, seguidos de aquí, el 27 actuamos en el FIT. Bueno, recordamos que el estreno es el jueves en el Teatro López de Vega, estáis hasta el domingo y luego vais a Cádiz. Pero hay una parte circense, cuando hemos visto ahí con los aros, y empiezan a salir titulares que, en fin, ocupan páginas, tertulias. Hemos tenido hasta hace poco la famosa paella esa de chorizo, al loco este británico que se le ocurrió. Ah, sí, sí. Bueno, esto ha sido lo más, esto ha sido lo más. O el alcalde de un pueblo de aquí que le quitaba los balones a los niños que daban... Bueno, esto ha sido lo más. Pero voy a abrir, me he traído esto, que tampoco me auxilio, pero para ver lo más visto, por ejemplo, en el periódico... A ver, este, El Ideal, dice, en lo más visto, la primera noticia, ¿quién es el hombre, esto ahora mismo, tiempo real, quién es el hombre de mala pinta con el que fue vista Diana Kerr por última vez? Yo no sé quién es Diana Kerr, pero a lo mejor no debería decirlo. Esto dice aquí. Otro. Otra foto de Ana Simón reabre el debate sobre su delgadez. Luego dice, el hospital del PTS, el día después... Bueno, esto es un hospital. Otro, vamos a otro, un periódico nacional. Alejandro, un niño de 12 años que ya no tiene ganas de vivir. Bueno, dramático, ¿no? El gobierno admite ante Bruselas que solo hay hucha de las pensiones para un año. Bueno, esto... Esto es un tema... Esto es terrible. Ya para mí es una cosa... Algo jodido, ¿no? Pero bueno. La academia sueca está la cuarta en el país. No encuentra a Dylan. No encuentra a Dylan. Claro. Eso ya estaba ayer, ya se repite. Sí, pero sí que sí. Pero es que se ha hecho el sueco, Dylan. Claro, se ha hecho el sueco. Otra. La peor cagada de Guardiola. Yo no sé cuál es, pero es poco. Pero tú eres del Barça, ¿no? Sí, soy del Barça. Bueno, nadie es perfecto. Vamos a recordar algunos momentos a través de imágenes que tienen seguro que muchísimos espectadores de la retina de Joe Glass y en concreto de Ramón Fonseret. Por ejemplo, cuando encarnabas... El famoso Dalí. Ah, sí, sí, sí. El Dalí. Fantástico, sí, sí. ¿Recuerdas? Dalí era un... A los periodistas les daba mucho juego Dalí. Porque se construía su propio personaje. Dalí, incluso Pla. El mismo Pla también. Se ponía la boina y luego... Bueno, Dalí lo estamos viendo ahora. Bueno, ese Ramón Fonseret entronizado de Dalí cuando decía aquello de bonjour. ¿Cómo era que decía? Bonjour. Bonjour. Sí, Dalí cuando podías estar hablando con él de una manera normal y pasaba un periodista y empezaba a hacer las poses para salir a la prensa, ¿no? Es decir, era un personaje muy, muy, muy agradecido para los periodistas y los fotoperiodistas, los fotógrafos. Bueno, ahí habéis aprendido tanto como para hacer ahora un periódico propio. Zeny, otro personaje que yo aludí a él porque sé que le tenéis una gran estima al verbo a de ella, vosotros tú, Josep Pla. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Es muy bonito eso que has dicho de Josep Pla, sí. Josep Pla también era... Hay una entrevista magnífica de Solor Serrano, de a fondo, que es... Las entrevistas... De 86 minutos, Ramón, dura eso ahí a pulmón en televisión. Sí, sí, fumando y no sé qué. Y con Ramón. Sí, 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 de repente dice, se parece usted al general Gauba, que era un emperador romano, y es verdad, porque Solor Serrano se lo miraba así como un poco de... Tenía una pinta de emperador y era... Pla era el periodista, el observador, ¿no?, el que sabía poner detrás del sustantivo el adjetivo exacto. Él decía que tardaba en... ¿Pero cómo lo decía? Bueno, decía que él fumaba, decía, pues, ¿cómo es su escritura? Bueno, pues yo trato de buscar el adjetivo exacto detrás del sustantivo, y por eso fumo, porque mientras leo cigarrillo pienso el sustantivo que va detrás de la puerta. La puerta es azul, ¡pa! Esa es azul, ¿no? En Josep Pla, bueno, la doble historia del doctor Floyd y Mr. Pla, ¿estabais vosotros también? Sí. Dulors, sí, porque lleváis mucho tiempo en la compañía. Yo, de hecho, es el primer espectáculo que hice con la compañía, el del Pla. Y Floyd, que está ahí. Sí, sí, y ahí está el doctor Floyd, el marwin. Yo, de Pilar, me acuerdo mucho de la secretaria de Puyol, la secretaria de Jordi Puyol. La señorita O'Lalia. La señorita O'Lalia, que solo cruzar la escena y ya, bueno, como cuando cruzaba el honor aplan. El honor aplan. Sí, sí, era. Sí, era un bicharraco. Era una sátira, una sátira política con todas las salas de la ley, y Pilar se hacía esa secretaria seca y medio ursulina, que hacía ir al honorable... Pero el fino, lo llevábamos, el fino. Lo llevábamos, el fino. Hola, ¿qué tal? Esteve Durán. Té de res. Al seu cervell. Bueno, 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 bueno. Ens costeu molts diners, eh, ens costeu molts diners, però val la pena. Val la pena, val la pena, val la pena, val la pena, val la pena. Aquí, en este tiempo donde se ha descubierto la banda de los Cuyón, cuánta gente, cuánta gente ha pensado en vosotros, que no sé, la primera vez que se hizo... El primer bú, nuestro, digamos, es del... ¿95? 95. 95. 95. Pero luego, cuando decimos la trilogía, ya salían los hijos con unos maletines. Con unos maletines de billetes. Sí, que ahí decía, pues yo, ¿dónde vais? ¿dónde vais? Oh, papá, venís... Y había uno que se ha descapado un billete, y decía, oye, vigila, hombre, caray, tienes que prender, mételo dentro de los maletines, esto. Y decía a la cerusura, claro, con estos hijos tendremos una buena jubilación, ¿no? Una buena jubilación. Eso que ya lo decíamos en el... En el tercer bú. En el tercer bú, la trilogía. Pero ahí nadie dijo nada, ¿eh? Nada. No tuvimos ningún problema, nadie se quejó. Nadie. ¿No? Nadie, no, ni tampoco pasó, pero no fue a consecuencia de ese espectáculo, este revés que tiene Cataluña o parte de Cataluña con vosotros. No, no. No, fue posterior. Sí, posterior, y de hecho también es como poquito a poco, ¿no? Ya había habido ciertos conflictos, y entonces, Yuclás es una compañía que, al verlo, ha manifestado públicamente, antinacionalista, y bueno, todo eso... Tiene un precio, ¿no?, según, pues, las opiniones y lo que dice uno, y eso se ha ido cultivando. Bueno, eso es memorable. Fernando Sabater llegó a escribir, no sé si os acordáis, en un artículo de contenido en El País que dijo que hasta que en cada comunidad autónoma no se hiciera con su respectivo nurapla lo que hicisteis vosotros con Puyol, que no habría democracia en este país. Eso dijo. Sí, sí, puede ser. O que no se creía lo de la democracia en este país. Sí, sí, puede ser, puede ser. Yo me acuerdo de una vez que vino Atucha, cuando era consejero de Interior Vasco, en la riada, y dijo, con seis grupos como el Joglás del País Vasco, ETA, se habría acabado. También, también... Ah, seguro. También dijo esto, ¿no? Yo creo que la sátira es un... Ahora se ha muerto, evidentemente, Darío Fosso. Darío Fosso. Es un espacio sin normas, sin leyes, un lugar civilizado para protestar, y también para corregir los defectos de la sociedad. Es una cosa muy higiénica y que, últimamente, ahora que todo tan es políticamente correcto, pues creo que es los momentos más buenos para la sátira. Y el humor que... Sí, claro. El distanciamiento, ¿no? Sin el humor, esta vida sería muy trágica. Bueno, pues, en CENI, ahora con los medios de comunicación, con los periodistas, pero tocando, indudablemente, poniendo el dedo en la llaga, y ahí lo tienen en el Teatro de Vega. Charo Gutiérrez, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Reconocerías a Ramón Fonserén, ese personaje? Perfectamente, perfectamente, claro que sí. ¿Quién no le reconoce? Evidentemente que sí, una maravilla. Por cierto, muchísima suerte, bienvenidos a esta tierra de nuevo, y mucha suerte. Muchísimas gracias. Charo va a dar ahora un repaso de algunas citas, pistas y sugerencias culturales, y luego vamos a dar el adelanto de las noticias de mañana en el CENIT, en vuestro periódico. ¿Vale? Perfecto. Adelante, Charo. Vamos con ello. Pues vamos ya con algunas de esas citas culturales para esta tarde y otras para los próximos días. Para hoy mismo, el galardón que va a recibir el cantador jerezano José Mercé en Sevilla. Es el compás del cante, conocido como el Nobel del Flamenco. Un reconocimiento que viene concediendo, desde ya hace 30 ediciones, la Fundación Cruz Campo a artistas destacados del mundo del arte hondo. Será esta tarde, en lo del Alfonso XIII, nuestro reconocimiento desde aquí para este gran cantador. Bueno, y otros grandes del flamenco, Lole y Manuel, el desaparecido Manuel, han recibido el homenaje, en este caso de su hija Alba Molina, en un espectáculo en Almería. Un homenaje especialmente sentido, ya que Alba ha recordado que sus padres habían actuado en ese mismo lugar, en el Teatro Cervantes. Entonces, Joselito Acebo la acompañó a la guitarra, como ven. Y desde luego, un homenaje merece también este hombre que van a ver a continuación. Se llama Jerónimo Peña, es luthier de Marmolejo, Jaén, y ha fabricado más de 400 guitarras profesionales y una serie de 60 labradas en maderas nobles, por alguna de las cuales se ha llegado a pagar hasta 10.000 euros. A sus 83 años sigue experimentando para obtener los mejores sonidos de las maderas de palo santo, brasileño o ciprés español. Su mayor satisfacción, dice, es que su nombre está ligado a los mejores intérpretes. Eso dice la niña, porque tiene un sonido. Bueno, y una cita interesante para los amantes de lo audiovisual, porque en Cádiz se van a proyectar casi una treintena de películas durante todo el mes de octubre como reflejo del buen momento que vive el sector andaluz en general. Desde la singularidad del futbolista, Mágico González, pasando por la vida de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, serán algunos de los documentales que se verán en la capital a partir del lunes en el Centro Municipal de la Mujer. Además incluyen tres cursos en colaboración con la Universidad de Cádiz. Granada, no tengas pena, de que el mundo sea tan grande, de que el mar sea tan inmenso. Bueno, y si les interesa esta exposición, tienen que darse prisa, porque es el último día para contemplar la muestra de pintura naif del extremeño Manuel Gómez Arce. Y nunca mejor dicho, lo de darse prisa, porque en ella el artista recoge momentos perdidos ya a causa de la prisa y el ritmo de vida actual. Así que si lo quieren ver, que eso no les pase, vayan a verla al Centro Artístico de Granada. A la pie de sierra nevada, al pie del viejo alba y sí, y esta sentada granada, y entre belleza sin fin, la mirén de la zambucía, la que habita en la calle... Pues hay que verla, sobre todo, si se encuentran por allí, por Granada, Jesús. Bien, están muy atentas, mirando esas imágenes de fiesta. Pilar, Beatriz, que encontrarán en la editora del periódico Zeny. ¿Qué titular o qué noticia pondrías en el periódico La Edición de Mañana? Pues la edición de mañana abrimos con el titular de que la compañía de Teatro de los Juglás está en Sevilla, escogido Sevilla, para presentar su nuevo espectáculo Zeny, en el Teatro López de Vega. Bueno, muy bien. Dolors, titular. Pues uno de los titulares que aparece y que quien nos venga a ver aparecer ahí en una de esas noticias, de ese trozo, pues que a ver si saltamos a las terceras, cuartas, quintas, sextas elecciones. ¿Tú crees que saltaremos? Ahí queda. Y Ramón Fonseré, que su personaje es Martín, el veterano periodista, un poco borrachín, con buen olfato periodístico, el editorialista. Yo creo que podría ser y podría decir, comprobado, que el Teatro López de Vega se llenó con el sobrás. ¿Dónde hay más verdad? ¿En un periódico o en el teatro? Hombre, yo creo que el arte, para contar la verdad de la realidad, es el que mejor lo cuenta. Gracias por la visita, feliz estancia y mucha suerte, mucho éxito en el Teatro López de Vega con el estreno de Zenit. Muchas gracias. Despedimos, Char. Despedimos antes, pero tienes que recordarnos quién viene mañana, tenemos su libro preparado. Sí. Así que, antes de eso... Mira, es un nacido en Barcelona, pero estudió bachiller en Cádiz, Mauricio Bicenthal. Un viajero, yo le llamo el último bohemio, y ha escrito La vida de Reina María Rilke, El vidente y lo oculto. Ni un día sin un libro, y este es el libro que queremos presentar. Ah, eso. Cantidado. Bueno, pues con eso terminamos. Pues eso, nos vamos y les dejamos con otra exposición que tienen algo más de tiempo para ver hasta el 31 de octubre. Se trata de 50 imágenes por la cultura en libertad, una muestra de fotografías con la que su autor, Pepe Ponce, rinde un homenaje al cincuentenario del Ateneo de Málaga, donde se exhiben. Con ellas, el autor establece un diálogo entre los...